Yo vengo a Madrid, en San Lorenzo de la Escorial, en las entidades infantilesos. Me cuida María. Debajo de la cama, escóndete. Esta es mi casa y María es mi cuidadora y llevo toda mi vida viviendo con ella. Son vidas muy complicadas para los pequeñitos que son. Estar con ellos cuando lloran, estar con ellos cuando la situación familiar se complica y siempre apoyándolos. Porque ellos son los que tienen que estar protegidos. Que sepan ellos y que lo tengan muy claro que nosotras estamos a su lado para todo. No son sus madres, pero viven con ellos. No son sus hermanos, pero comparten un hogar. Su historia comienza en una aldea muy especial, un lugar donde los niños aprenden a ser niños. Así comienza Un 2-3 Casa, un documental realizado por Iciar Boyaín sobre aldeas infantiles SOS, donde nos descubre la vida en la aldea infantil de San Lorenzo del Escorial de Madrid. Porque para ser adulto, primero hay que ser niño. Cada vez hay más niños que sufren la crisis. En España, las cifras son alarmantes. En solo dos años, la cifra de pobreza infantil ha crecido un 10%. Son casi 2.200.000 menores de 18 años viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Las familias jóvenes con padres entre 20 y 40 años de edad y con uno o dos niños pequeños y las mujeres solas con cargas familiares son los grupos de mayor riesgo social. Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional privada de ayuda a la infancia que se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad. La universidad a distancia se acerca a la infancia y colabora con la organización Aldeas Infantiles SOS. Mi nombre es Marífer Rodríguez Muñoz. Soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Y hoy continuamos con nuestra serie de programas sobre el acogimiento familiar, sobre los chavales que viven en riesgo psicosocial. Contamos con la colaboración de María Jesús Rodríguez Costa, que es la directora del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS, que yo creo que nos va a poder dar una visión muy interesante sobre aldeas y contarnos un poco más sobre este vínculo que hemos establecido entre UNED y Aldeas Infantiles para mejorar y para prevenir la situación de los chavales en riesgo psicosocial. Buenas, María Jesús. Hola, Marífer, buenos días. Para que nos centres un poco, ¿qué es Aldeas Infantiles? Porque yo creo que mucha gente os conoce, sabe de vuestra labor, pero probablemente haya también otro gran grupo de gente que no sepa qué es Aldeas Infantiles. Cuéntanos un poquito. Claro, pues Aldeas Infantiles SOS es una organización de ayuda a la infancia. Es una organización internacional, privada, que nació en Austria en 1949, pero que en España lleva trabajando más de 40 años. Y esto quizás es lo que es más desconocido para muchas personas. No somos una ONG que trabaje en programas de desarrollo externamente, sino que cada país es autónomo y en España tenemos muchos programas de atención a la infancia vulnerable. Nosotros, bueno, pues tenemos ocho aldeas infantiles en España y lo que hacemos es tratar de que todos los niños puedan vivir en un hogar. Sobre todo, pues estos niños que por diferentes motivos no pueden vivir con sus padres biológicos y durante un tiempo pues viven en una de nuestras aldeas infantiles o viven en otros programas de acogida hasta que esa situación con su familia biológica se resuelve y pueden volver con ella. Y esta es nuestra tarea en grandes rasgos. ¿Cuándo se fundó Aldeas Infantiles y cómo se fundó? Porque yo creo que si nos cuentas esa historia tan bonita, nos ayudará a comprender un poco mejor Aldeas. Perfecto. Pues mira, el fundador es Hermann Neymar, es un médico de origen austriaco que después de la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta de que había muchos niños que se habían quedado huérfanos y a la vez pues había muchas mujeres que habían perdido a su familia. Lo que él pensó es que podía unir a unos niños con estas mujeres y convertirlas en madres SOS, madres de emergencia. De manera que él no quiso crear grandes orfanatos como existían en muchos países europeos, sino que quiso que todos los niños vivieran de la forma más parecida a una familia, en pequeños hogares. Empezó, bueno, pues construyendo unas casas en IMSS, en Austria, y pues lo que quiso fue esto, que los grupos de hermanos no se separaran, que pudieran seguir viviendo juntos, que tuvieran una persona de referencia, una persona que les ayudara a crecer, que estuviera siempre con ellos, que era esta madre SOS. Y bueno, pues tanto gustó la idea que hoy estamos en 134 países del mundo. Es una idea muy sencilla, por supuesto, pues Aldeas Infantiles ha ido evolucionando muchísimo. Ya no son solo estos programas de atención a niños que se han quedado solos, sino que hay muchísimos otros para fortalecer a las familias o para acoger a los niños de diferentes maneras. Pero bueno, el objetivo siempre es el mismo. Atender a los niños que están en una situación vulnerable y poder darles todas las oportunidades para que se desarrollen y para que crezcan felices. Cuéntanos un poquito, como has hablado de la aldea, ya nos has dicho que hay ocho aldeas en España. Cuéntanos cómo es el día a día de una aldea. Sí, pues mira, es muy sencillo. En España tenemos ocho aldeas, como te decía. Estamos presentes en siete comunidades autónomas y el día a día en todas es muy similar. Los niños se levantan, van al colegio, bueno, pues desayunan, hacen más o menos lo que hacemos todas las familias, todos los niños, pero un poquito más complicado porque son muchos. Entonces, pues siempre para ir al colegio hay que organizarse. No van al mismo colegio. Lo que nosotros hemos querido siempre en aldeas es que cada uno vaya al colegio que sea mejor para él. De manera que si en una aldea infantil viven 60 niños, no van los 60 al mismo colegio, sino que unos irán a uno que tenga unas características especiales, otros irán a otro. Eso siempre en función de sus necesidades. De las necesidades de los niños, sí. Claro, como hacemos con nuestros propios hijos, pues pensar si van todos al mismo colegio o si hay uno que por alguna característica especial tenga que ir a otro. Así empieza el día, pues lo primero es el desayuno, el reparto de niños en los coles. Y por la tarde, cuando ya han terminado en el colegio, pues hacen sus tareas. Normalmente hay dos educadores de apoyo en cada casa porque suelen vivir seis niños juntos. Imaginaos, para hacer las tareas de todos. Sí, toda la organización del día a día, sí. Claro, las actividades extraescolares, que uno va al fútbol, otra niña va a gimnasia, otro niño va a ayudo. Bueno, pues siempre hay que hacer un apoyo. Para eso tenemos dos educadores de apoyo en cada casa, junto con la madre COS. Y bueno, pues una vez que han hecho las tareas, han ido a sus actividades extraescolares y han seguido su rutina, también tienen un momento de juego. Normalmente todas las aldeas infantiles tienen una zona de juegos con columpios o alguna pista deportiva para jugar al fútbol, que bueno, que a los niños les vuelve locos. y tienen un rato de juegos hasta que ya llega el momento de las duchas, las cenas, siempre empezando por los más chiquititos de la casa, que se tienen que ir antes a la cama y luego ya con los más mayores, que también tienen sus obligaciones en casa, por supuesto, recoger la mesa o lo que toque y ya está, y a dormir y a seguir su vida normal. Los fines de semana, pues con más tiempo libre y, por supuesto, los niños son libres de invitar a sus amigos o de ir a casa de otros amigos, siempre que la madre COS lo vea oportuno. Y bueno, pues también algunos pueden ir a ver a sus familias biológicas. En este caso dependerá un poco de las circunstancias que tengan y de las medidas protectoras que se hayan tomado. Pero algunos también van a su casa y luego regresan. Como ves, hay absoluta normalidad porque es lo que queremos para los niños, que puedan vivir una vida integrada, en su cole, en su entorno, lo más normal posible, lo más normalizada. Y sobre todo que confíen en sí mismos, porque estos niños a menudo vienen con una carga de lo que ha ocurrido en sus vidas, una mochila que decimos nosotros que pesa mucho. Y aquí tienen que volver a ser niños, volver a recuperar la sonrisa, olvidar esos problemas que han tenido, que no son culpa suya, sino que son problemas de su entorno familiar. Poder olvidarlos y poder volver a ser niños. Yo, si te parece, María Jesús, quería hacer dos puntualizaciones a esto que has dicho. Una, yo conozco alguna aldea y yo quería corroborar lo que tú dices, ¿no? La sensación de normalidad, esa sensación de que al final son niños que están viviendo en una casa con una mamá. Con apoyo de educadores, pero con una mamá. Y esa sensación de normalidad se transmite desde el minuto uno, que tú entras a la aldea y no ves ningún logo, no ves absolutamente nada. Es una casa normal donde viven niños que están con su mamá. Sí, efectivamente. Además, queremos que cada madre y cada grupo de niños decore la casa como le guste. No tienen que tener un logo y estar presente en aldeas infantiles en todas partes, no. Ellos tienen su casa y en ella se organizan como quieren. Sí, luego me gustaría que nos comentaras un poquito, si quieres darnos la dirección, de este documental tan maravilloso que hay sobre la aldea, el 1, 2, 3 casa. Si nos puedes dar una referencia para que nuestros oyentes lo puedan buscar. Claro, pues mira, tuvimos la grandísima suerte de que la directora de cine, Isia Arboyaín, quiso conocernos y hacer un documental contando cómo era esta vida de los niños que están en la aldea. Y bueno, pues el resultado fue magnífico, sobre todo porque en este documental no solo aparecen las casas y se ve cómo es y los niños jugando, sino que hablan los jóvenes. Jóvenes que han vivido muchos años en la aldea infantil porque no han podido regresar con sus familias y su testimonio es impresionante. De verdad que animo a todos a verlo. Lo pueden ver entrando en la página web de Aldeas, que es www.aldeasinfantiles.es o bien entrando, como tú decías, en una página web que es 123casa.org porque el documental se llama así, el documental que hizo Isia se llama 123casa. Y es, bueno, no quiero revelar más para que lo puedan ver nuestros oyentes, pero es muy bonito. Sí, yo doy fe, que lo he visto, y doy fe que, bueno, que hay algo que cuando lo ves se te conmueve por dentro, ¿no? Que ves la gran labor de aldeas y ves, como tú decías, ¿no? Estos chavales que ya son mayores, cómo cuentan su experiencia y cómo se ve toda la labor que se ha hecho. Claro, aparte de las aldeas infantiles, vosotros tenéis más programas, más proyectos. Cuéntanos. Sí, pues efectivamente, tenemos programas de prevención, de fortalecimiento familiar. Esto es, aquellos programas que se dirigen a familias que están en una situación difícil, en la que vemos que hay riesgos de que se rompan los lazos familiares y de que los niños pudieran pasar a otra medida de protección. Y, bueno, pues apoyamos a esas familias para que no ocurra, para que puedan seguir estando juntos, para que los padres, pues si tienen alguna necesidad o no saben exactamente, no tienen habilidades suficientes para cuidar a los niños, les falta, no tienen trabajo, tienen algún problema del tipo que sea, bueno, pues que haya expertos nuestros, profesionales, que puedan acompañarles en ese día a día y ayudarles y fortalecer a las familias. Esto lo hacemos, pues con muchas familias, tenemos 15 centros en España, son centros de día, en los que por un lado apoyamos a las familias y por otro también los niños pueden ir por la tarde. Una vez que salen del colegio van a este centro y ahí, por supuesto, pueden hacer las actividades escolares, pueden trabajar y hacer sus deberes, pero luego van a tener otros programas de apoyo, desde programas de ocio, programas de deporte, hasta otros, pues de higiene, de alimentación saludable. En fin, los niños aprenden muchísimas cosas, se alejan un poco del problema que puede haber en su casa y regresan por la noche. A la vez se trabaja con los padres para que la situación cada día vaya mejor y sobre todo para que haya bienestar en esa familia. Y, bueno, pues ahora mismo en aldeas estamos abriendo nuevos centros, también atendiendo a necesidades básicas, que era algo que antes no hacíamos, pero que debido a la crisis hemos visto que es necesario hacer. Y, bueno, pues tratando de fortalecer a las familias, como te decía, y que los niños no sufran. Claro, me imagino, con lo que acabas de decir, claro, con la situación que estamos viviendo, la pobreza infantil, ¿cómo es este perfil nuevo que está apareciendo de chaval o de familia que busca vuestros recursos? Claro, pues mira, te puedo decir que las cifras abruman, porque en España hay 2.300.000 niños que viven bajo el umbral de la pobreza. Bueno, pues realmente es muchísimo, más de 100.000 niños respecto a las cifras de pobreza que había en el año 2010 y, bueno, vemos que realmente hay muchísimos hogares españoles en los que no trabaja ningún adulto y, sobre todo, que la pobreza se está concentrando en hogares con niños, que son los que lo tienen más difícil. El colectivo más vulnerable. Efectivamente. Dice nuestro presidente, Pedro Puch, que los niños son los sufridores silenciosos de la crisis. Y es verdad, no vemos esa pobreza, pero realmente hay niños que van al colegio sin desayunar o hay niños que ya no pueden tener todo el material escolar que necesitan. Bueno, en fin, vemos muchísimas necesidades. Por esto lo que hicimos nosotros, aunque no es nuestro fin, porque nuestro fin ha sido siempre atender a los niños, pero en España no había estas necesidades tan palpables. Pero bueno, debido a la situación de crisis, abrimos unos programas de reparto de alimentos, de material escolar. Y desde estos centros de día que te decía que tenemos en España, pues también estamos apoyando así a las familias. Hemos abierto algunos comedores escolares. Tenemos un programa de becas de comedor para que los niños no noten que hay problemas y puedan seguir asistiendo al comedor escolar como hacían antes. Y bueno, pues son programas un poco de refuerzo ante la necesidad tan grande que estamos viendo. Sí, yo creo que la frase que has dicho, que los niños están sufriendo en silencio, es verdad, ¿no? Es que no lo vemos. Probablemente vas a la calle, no se ve, pero está ahí, ¿no? Los chavales están sufriendo que no hay... Pues que van al colegio sin desayunar, que los papás no pueden comprar todos los libros... Bueno, pues son circunstancias que a lo mejor si esto nos hubiesen dicho hace 10 años probablemente no habríamos dado crédito, ¿no? Claro, era impensable, pero por desgracia pues está ahí y está a la vuelta de la esquina. Claro, la idea de traerte a este programa de radio tiene que ver con un convenio que se firmó ya hace unos 3-4 años entre UNED y Aldeas Infantiles. A mí me gustaría que desde vuestro punto de vista de Aldeas Infantiles SOS que nos contaréis por qué es importante este convenio, qué os ha aportado... Bueno, que nos cuentes desde tu punto de vista en qué ha fortalecido la UNED al apoyo a la infancia. Pues mira, la UNED nos ha dado una oportunidad fantástica. O sea, firmamos un convenio en mayo de 2011 y en él, bueno, pues veíamos una oportunidad muy grande de poder investigar y poder formar a profesionales y también a familias que tienen necesidad de saber cosas concretas sobre el acogimiento familiar, sobre la resiliencia, que son núcleos centrales de nuestro trabajo y que hasta el momento, bueno, pues la comunidad científica no había podido investigar sobre ello suficientemente o quizá en España tampoco era un campo muy nuevo el acogimiento familiar y ahora mismo nos ha dado la oportunidad de llegar a esas familias que lo necesitan y a esos técnicos con toda la experiencia que tiene la UNED, con ese método maravilloso de estudio a distancia... Sí, que realmente, bueno, pues nos habría un campo nuevo. En este convenio que firmamos, bueno, pues acordamos trabajar en formación, en investigación, realizar publicaciones, elaborar documentación y, bueno, pues también reforzar la tecnología educativa. La verdad que para nosotros, que somos profesionales del campo social, pero que también vamos teniendo un conocimiento acumulado que queríamos compartir, pues ha sido una oportunidad fantástica. Claro, yo puedo hablar desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de UNED y, bueno, pues en primer lugar, yo creo que nos ha enriquecido el poder trabajar de una manera muy aplicada con ese conocimiento que vosotros decís que tenéis del día a día, que quizá en la universidad pues se pierde, nos perdemos en libros, en cuestionarios, en elaboración de diferentes trabajos científicos, pero nos cuesta más palpar esa realidad que vosotros habéis aportado. Y yo creo que, bueno, que estamos incidiendo, como tú bien decías, en campos que en los que la comunidad científica no, pues hasta ahora no había puesto el foco o no había puesto el foco suficientemente. Y que yo creo que este convenio está ayudando pues a poner las luces en esa residencia o en la idea de fomentar el acogimiento familiar, que yo creo que es importante, ¿no? Para la situación en la que estamos viviendo, que ya lo era desde hace mucho tiempo, pero que en estos momentos todavía lo es más. Y yo creo que en la UNED, con esa capacidad de formación que tenemos a distancia, de poder llegar a todos los lugares de España y también fuera de España, pues puede fomentar la formación de profesionales que, tanto para aldeas, que puedan trabajar en aldeas o en cualquier otra NG, o simplemente familias o personas que quieran saber más sobre estas áreas, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros, bueno, pues ya teníamos nuestros pequeños programas de formación, pero esta amplitud que nos permite dar a los programas la UNED y, bueno, pues el colaborar con expertos como sois vosotros en educación realmente nos ha parecido estupenda. Y sobre todo con un tema que en España es desconocido, como el acogimiento familiar. Yo creo que aún hay muchas dudas, mucho desconocimiento de qué es el acogimiento familiar. Y sobre todo que nosotros hemos constatado que cuando en el acogimiento hay detrás un experto, una persona que apoya, que conoce el proceso y que, bueno, pues que puede aportar esa experiencia, hay muchas más garantías de éxito. Sí, yo creo que una manera de resumir esto es el logo que nosotros muchas veces utilizamos, es el de que en la universidad a distancia se acerca a la infancia, ¿no? Que es una manera de que nosotros nos acerquemos a la infancia con la que vosotros trabajáis y trabajemos, pues, por ejemplo, lo que dices, ¿no? El acogimiento familiar en el que mucha gente desconoce, porque probablemente todos conocemos o la mayoría de nosotros conocemos que es la adopción, pero no sabemos que existe la posibilidad también de ofrecer una familia a niños que no están en ese punto de ser adoptables, pero que sí que necesitan una familia que les aporte cariño y les aporte estabilidad. Sí, efectivamente, como tú dices, la adopción es muy conocida y, bueno, pues lleva muchos años en España, pero el acogimiento requiere una generosidad tal por parte de los padres que saben, los padres de acogida, que saben que van a tener a ese niño durante un tiempo indeterminado, que puede ser desde un mes a diez años, nunca se sabe, y que, bueno, pues que hay que cuidarle, hay que darle todo el afecto y todas las oportunidades, pero también hay que saber que en algún momento se irá. Eso todavía en España yo creo que tenemos que darlo a conocer y dar las gracias a los padres y a los profesionales que están trabajando en acogimiento familiar. Sí, yo creo que, bueno, en alguna medida nosotros desde la UNED con este convenio pues se está intentando, bueno, pues dar a conocer y que se sepa más sobre el acogimiento familiar, pero sobre todo formar desde una perspectiva científica, ¿no?, desde una perspectiva en la que vosotros aplicáis el conocimiento de ese día a día, de ese bagaje que tenéis después de tantos años trabajando con la infancia desprotegida y nosotros pues aportar esa metodología científica, el rigor, ese rigor científico que también es necesario para seguir avanzando y saber si los programas que se trabajan son más eficaces, menos eficaces, en qué puntos hay que hacer incidencia de formación, bueno, esa es la idea del convenio. Sí, efectivamente, pues gracias a vuestra ayuda hemos podido hacer juntos varios cursos, hemos podido hacer manuales que tienen ese rigor científico y que, bueno, pues que son una forma de dar a conocer este tema y otros, pues en las familias y en los profesionales. Como comentábamos anteriormente, del 1, 2, 3 casa yo creo que, bueno, que sería muy interesante, no sé qué te parece a ti, María Jesús, que tú también lo conoces muy bien, pero que, bueno, pues que pudiéramos escuchar algunos testimonios de estos chavales a través del documental. Yo creo que podría completar muy bien este programa, este espacio que hemos compartido con vosotros. Pues sería perfecto porque, además, los testimonios de los chicos al final cobraron tanta fuerza que yo creo que son los auténticos protagonistas de este documental. Y, bueno, os quería contar que Hicier Boyain se quiso quedar a solas con cada uno de ellos, no quiso que hubiera nadie de la organización delante y que lo que contaron, y podréis escuchar ahora, realmente les salió del corazón. Es muy bonito escucharlo. Sí, es muy emotivo. Pues, si te parece, vamos a continuar con estos testimonios, porque yo creo que, al igual que en el 1, 2, 3 casa, servirían para poner los focos y para centrar en las experiencias de estos chavales que, al fin y al cabo, son por las que estamos trabajando y por las que hemos hecho este convenio entre UNED y Aldeas Infantiles. Pues me parece perfecto. Si yo no hubiera estado en una aldea, posiblemente, pues, mala vida. Mal ha habido. Teniendo en cuenta que el núcleo familiar, pues, era de muy inestable, de delincuencia, de... No sé, en serio, la verdad, no sé. Sería, podría ser malo, yo sé, estaría muerto, no sé. Todo lo que hemos tenido allí no lo habríamos tenido fuera de Aldeas. O sea, seguro, estoy seguro completamente. Y yo no sé, no habíamos acabado. O sea, Aldeas ha sido, pues, el que nos ha acogido, nos ha enseñado y nos ha formado. Como personas y como todo. Para mí, Aldeas es mi casa. He hecho grandes amigos. Si no, estaría en la calle perdido. Muchas gracias, María Jesús, por haber participado. Como decía al principio, María Jesús es la directora del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOR. Yo creo que ha sido un auténtico lujo poder contar con tu punto de vista, que nos cuentes algo más sobre Aldeas Infantiles. Y yo creo que, pues, a toda la comunidad universitaria, bueno, pues, nos habéis dado un baño de realidad que es importante. Pues, muchas gracias a vosotros, a ti, Marife, por tu colaboración y a toda la comunidad científica y a la UNED, porque realmente el ver que la universidad se acerca a la infancia para nosotros es algo muy importante. Lo valoramos muchísimo. Gracias por esta oportunidad. Nada, gracias a ti. Un saludo. Igualmente. Damos las gracias también a Marife Rodríguez Muñoz, profesora de Psicología de la UNED y que dirige los cursos que se desarrollan en colaboración con Aldeas Infantiles SOS. Con el título Fortalecimiento de Resilencia en Niños y Jóvenes en Riesgo Sociofamiliar, hay dos cursos, de Experto Universitario y de Experto Profesional, que pretenden proporcionar una formación actualizada sobre técnicas y metodologías educativas que fomenten la calidad de vida, el bienestar y la salud mental de la infancia y la juventud vulnerables. El curso aborda las destrezas y habilidades que ayuden al niño a asumir su historia pasada, a comprender sus sentimientos y a empatizar con los del otro, ofreciéndole una guía para superar sus dificultades. Además, Marife Rodríguez también es la responsable del curso titulado Un hogar para cada niño, programa de formación y apoyo para el acogimiento familiar, que suma la profesionalidad y la metodología de la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles SOS en su modelo de acogimiento familiar con apoyo organizativo. Este curso, de Diploma de Experto Profesional, pretende ayudar a comprender la importancia de todos los protagonistas, el niño joven, la familia acogedora, la familia biológica y las instituciones en el proceso de acogimiento. Gracias. 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 Gracias.